Queremos verlo. Vamos a ver. Bien, señores y señores, esto es lo que dice el Negro Casas. Mientras tanto, vamos a las alturas. Ahí está, Leobardo Magadán, en esto. Es la campaña del retiro del Negro Casas, que osa retar al inmenso enmascarado de plata del santo. Adelante, Leobardo. Al hijo de la leyenda viviente. Bien, doctor Alfonso Morales. Y vamos a escuchar el anuncio oficial. Descaídas, sin límite de tiempo. En la esquina, ruda, Emilio Charles Jr. Y a su lado, el rudo número uno, Daniel López, el satánico. Como capitán de tercia y nuevamente en el bando rudo, aparece Negro 440 Casas. En la esquina técnica se encuentra último dragón. Y ha jugado corazón de león. Como capitán de tercia, el hijo del santo. Donde el próximo viernes se lleva a cabo una noche mexicana en su horario normal, en la Catedral de la Lucha Libre, Arena México. Bueno, pues, vámonos a la batalla. Ha vuelto esa onda rivalidad entre el Negro Casas y el Hijo del Santo. Como si fuera ayer, 1979, en una batalla importantísima entre este Hijo del Santo y el Negro Casas. Los dos tuvieron que salir en camilla nuevamente para revivirlos. Pero ahora han cambiado el escenario en la Catedral de la Lucha Libre. El Hijo del Santo dice que va por todo. Pero ahí la diferencia puede ser el satánico y Emilio Charles. Vienen apuntalando perfectamente al Negro Casas, que parece que ha vuelto a casa al bando de los rudos. Mientras que el Hijo del Santo viene acompañado de último dragón y corazón de león. Una batalla que seguramente va a ser intensa. Ya se hicieron las parejitas. El Hijo del Santo alcanza a platicar ahí con corazón de león. Déjame al satánico, le dice corazón de león. Mientras tanto, afuera del cuadrilátero, el Negro Casas y Emilio Charles poniéndose de acuerdo. Van a cambiar la estrategia. Mucho cuidado con este negro, 440 Casas. Bueno, pues ahora satánico y corazón de león, Leobardo Magadar. Así es, observen a este corazón de león, que ya tiene un duelo casado con este satánico. Y con estas evoluciones lo está tratando de sacar de casillas. Pero Daniel López, el satánico, tiene mucha tela de dónde cortar. Aquí corazón de león recetándolo con estas patadas. Y luego con esta última al estilo arte marcialista, que dejan al satánico en esas condiciones de falta oxígeno. Y ya vemos en el encordado a este que es último dragón, enfrentando a Emilio Charles. Ese rudísimo considerado uno de los mejores del pancrasio, doctor Alfonso Morales. Así es, señoras y señores, estamos en un lucho nanón. El campeón mundial semi-completo junior de la World Wrestling de Japón. Y qué manera de proyectar. Aquí tienen ustedes a este cáncer auténtico, rey del beautiful, Emilio Charles. Pocas veces gusano. Se puede apreciar una confrontación de tanta calidad. Seis auténticos gladiadores estelarísimos gusanos. Realmente estamos viendo este accionar del Negro Casas y el Hijo del Santo, que es un pique. Ya lo habíamos dicho que el Negro Casas dice que va a desenmascarar, va a ser el único que va a desenmascarar al Santo, puesto que, doctor, eso lo estuvo diciendo en varias ocasiones. Por eso cambió al bando de los rudos y está dándole con todas esas patadas voladoras sobre el plexo solar del Hijo del Santo. Y ahí lo tenemos, doctor. Estos hombres han gladiado en el Japón y el Santo. Dice que estará iniciando la campaña de despedida y del Negro Casas que lo va a retirar. Vean nada más los niños cómo se entregan. Se lo entregan al Santo. El enmascarado del Plata respondiendo a la expectativa que plantea. Vean nada más esto que es la creación del inmenso Rito Romero. Así es, pero no lo dejaron porque Emilio Charles y el Satánico ingresaron a toda velocidad, a la velocidad del láser. Y ahí lo tienen, en la esquina ruda, tanto el Negro 440 Casas como el Satánico. Y el Güero Rangel no es suficiente para romper ese método del montonero porque ahora están al 3 por 1. Vamos a ver, finalmente se lo dejan solo al Negro 440. Y vamos a ver, con ese codazo volado, está dejando al Hijo de la Leyenda viviente en malas condiciones. El oxígeno va a ser fundamental, doctor, en esta tremenda lucha. Y aquí tenemos al gladiador más regular de la baraja. Vámonos, con patadas de canguro de Emilio Charles, el Rey de Mutiful. Sobre este canadiense lo que es innegable, gusano, es que es una entrada extraordinaria. Reaccionó perfectamente el público ante este gran evento, hasta esta gran programación, puesto que ahí estamos viendo el accionar de estos luchadores del Último Dragón con esas patadas, ayudándole al Hijo del Santo. Y el Hijo del Santo aprovecha para salir en tope precioso sobre el Negro Casas, Leobardo Magadán. Así es. Y vean el público cómo se emociona. Y aquí el Satánico, mientras tanto, haciendo de las suyas con Corazón de León, quien se aviva y logra hacer este derribe a manera de crush. Y aquí viene con este vuelo sensacional, planchando a su rival, y dejándolo quieto momentáneamente. Y este es Último Dragón con el giro de la muerte y la rana, porque esta primera caída se ha terminado Andrés Maroña. Así es, ha terminado esta primera caída en favor del bando de los técnicos. Lo justo tuvo fuerza el Hijo del Santo para regresar. Con la máscara destrozada, pero eso poco importa. La gran calidad de Último Dragón y de Corazón de León por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. La repetición, gusanísimo. Es un tope sensacional por parte del Hijo del Santo que cae sobre el negro Casas. Es una gran rivalidad que ellos ya tienen. Se conocen tanto, saben de qué pie coge cada uno de ellos, pero cada día, doctor Alfonso Morales, se entregan más hacia su lucha, hacia su trabajo y hacia el público. ¡Qué tiempos aquellos cuando ambos gladiaban en el toreo bajo la promoción de Don Carlos Maines, del señor Francisco Flores, un hombre que mientras tanto aquí lo tienen ustedes, este que es el ídolo, el enmascarado de plata, el Santo Vámonos, cuando aquí está arrancando con este silbatazo, lo que es la segunda, segunda caída desde la arena México. Negro 4, 40 Casas. ¡Qué días aquellos cuando ambos se enfrentaron en el Coraco en Hall de Japón en el concierto de los grandes luchadores del mundo! Y este es la estrella nipona, el auténtico rey del Shabu Shabu Magadán. Esto está que arde porque Último Dragón está inspirado por las musas y observen cómo Daniel López, el satánico, le rehúye al combate. Una lucha calientita, una lucha sin cuartel y Emilio Charles utilizando sus artimañas para tratar de vencer a este que es Corazón de León que realmente está mostrando tal con esas patadas al estilo arte marcialista logra sacar de balance a su rival. Y vámonos al juego de cuerdas, una lucha que se alegra. Los técnicos imponiendo la clase imponiendo el estilo aquí lo lleva a todo lo alto y le aplica este tremendo castigo. Este suplex con clase con categoría aquí al esquinero y hace que se equivoque su rival para irse a la tercera cuerda y recibirlo con esta patada en cascada Andrés Maroña. Bueno Leobardo vamos a ver si son capaces los rudos de regresar. El negro casas inteligentemente se va a las cuerdas aquí el público animando al hijo del santo pero el negro casas ya sabe la estrategia la señora desesperada para que no muerda el polvo el hijo del santo pero inteligentemente el negro casas ya bajó a la gran figura. El público metido en la batalla es la rapidez la cegadora del hijo del santo con muchos recursos ahora la patada en la cara nuevamente lo proyecta a la que se la prenda tres patadas muy violentas pocas veces habíamos visto así al hijo del santo con esas ganas con esa determinación ese es Emilio Charles tuvo que entrar ahí al auxilio porque está desatado el hijo del santo doctor Alfonso Morales así es Andrés vea nada más amables amigos una acción volcánica torbellinesca humeante está expulsando la lava esto donde va a parar el negro 440 tratando de concluir la carrera del santo la gente está metida el público está vibrando el respetable ha tomado partido por este que es el enmascarado de plata al fondo el veteranísimo Roberto el güero del ángel siguiendo muy de cerca la acción en esta panorámica vaya forma el negro 440 casas y ahora va a la lucha cuerpo a cuerpo va por el fondo al apoyo va el rey del beautiful Emilio Charles y el número uno de México el satánico vaya vaya lucha gusano de cera realmente se están dando con todos esos grandes luchadores puesto que sus movimientos todos los niños están metidos la gente mayor está con el negro está con el hijo del santo están con todos los luchadores puesto que se están entregando estamos viendo el accionar del hijo del santo Andrés Maroñas que realmente está desatado no lo habíamos visto en ninguna plaza así sino que hasta ahora dentro de la empresa mexicana de lucha libre totalmente de acuerdo contigo pero así queríamos ver al negro casas con esas ganas con esa determinación acaso esta rivalidad terminará con máscara contra cabellera bueno no lo sabemos pero se están dando con todo vaya el hijo del santo pero aquí lo acompaña Emilio Charles también el satánico tuvo que intervenir Daniel López el satánico y aquí le están diciendo a último dragón que no aparezca bueno parece que el güero rangel se le está saliendo la batalla y esto es por el coraje que ha imprimido este negro casa las patadas de Emilio Charles y ahora corazón de león aparece muy tibiamente pero está bien parado en el cuadrilátero el satánico ahora dos contra uno bueno pues esto ya será fácil también tiene el satánico para castigar a último dragón doctor Alfonso Morales mientras tanto amables amigos de Televisa aquí tenemos esta confrontación el rey del Chabu Chabu el de Tokio que también es un espléndido gladiador esto no se debe de permitir Roberto Rangel tú eres justo solamente así puedes negro casas esta es una felonía y que manera gusano de masacrar uno a uno no puedes negro estamos viendo que los rudos tanto el número uno Daniel López el satánico como la cabellera más cotizada Emilio Charles están apoyando en todo al negro casas y ahí es lo que se temía el güero Rangel tan justo tan una persona que le dicen mister justicia está descalificando y decretando en dos caídas por la vía de descalificación doctor Alfonso Morales eres un incapaz negro casa bien señoras y señores estarán de acuerdo esta es una soberbia y espléndida reaparición de esta esteta canadiense este rey del beautiful Emilio Charles que reclama ha sido una soberbia demostración de rudeza pero una cosa si te digo gusano el negro nunca será superior que el enmascarado de plata todos los luchadores deben de demostrar arriba del ring lo que son y en esos momentos el negro casas estaba dando cuenta del hijo del santo pero solamente así pudo vencer el hijo del santo al negro casas con la vía de descalificación porque el negro casas se sobrepasó pero el hijo del santo no se va a quedar ahí ¿verdad doctor? este es señoras y señores don Raúl Villarreal el ídolo el rudo de la tormenta este negro 440 casas es el rudo de la tormenta gusano llane en esos momentos el güero rangel y el referee maya hacían la descalificación y los limpios se están llevando en dos caídas al hilo en los últimos años nunca habíamos apreciado una determinación superlativa en el enmascarado de plata el santo ni cuando contendió con psicosis hoy amables amigos se ha realizado el milagro el regreso del enmascarado de plata el santo 10 mil aficionados en este que es el escenario majestuoso de la nena México de la capital de la república mexicana catedral donde han pasado los mejores gladiadores del universo y hoy el santo señores y señores ha sido acribillado por la felonía de los rudos el negro 440 casas de México el santo de Canadá este inmenso corazón de León y de Japón el rey del Shabu Shabu no